Buenas, bienvenidos a mi proyecto de variador de frecuencia con PWN. Aquí tenemos mi circuito realizado con Proteus. La placa conectada por el PIN3. El motor que ya está circulando. Esta es la tensión a la que está trabajando ahora mismo, 3,4. Y este es el programa que ahora mismo lo tenemos en la quinta marcha, trabajando a 3,38 voltios. Si yo ahora mismo le meto un 4 de potencia, vemos que varía poco. Pero si le metemos en marcha cero para que se note más la diferencia, sí que varía bastante la tensión que estamos midiendo en los bornes del propio motor con el polímetro. No se ve muy bien. Esta es la programación que hemos realizado. Y aquí mi proyecto de PWN. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!